¡Suscríbete! 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 a todas las organizaciones, a todas las provincias radicalizar con mayor fuerza en cada uno de nuestros territorios. Esto no va a quedar así, compañeros. Esto no va a quedar así, compañeros y compañeras. Mandaremos a la cárcel a este señor asesino de Lenín Moreno. Compañeros, estamos aquí resistiendo. Compañeros, a estos corruptos de la democracia ciudad, a ellos están. Compañeros, vamos a parar.